Con sentimiento mi amor Hola que tal mi princesa Atentamente tu negro Por un mensaje de texto Ando escarbando el desprecio La noche sangra tu ausencia Me bellaquea el desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la teresa mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la teresa mi amor Espero que tu dicha sea mejor Y no hay consuelo para mi amor Y no hay consuelo para mi amor Quiero cambiar mi destino Rogando para que vuelvas Ya no le encuentro sentido Para el amor no soy flojo Me demostré muchas veces Que pa' los tiempos maduros